Ya no pienso dedicarte a ti más tiempo La verdad que ya de esto estoy cansado Si tú no vales la pena pa' que sigo Intentando que te quedes a mi lado Se acabaron esos tiempos tan bonitos La verdad que ahora ya no pienso rogarte Me cansé ya de pedirte que te quedes Pero si tú no quieres puedes largarte Y ahora te vas Ya no pienses que yo voy a ir a llorarte Se te acabó Aquel idiota que moría Por reconquistarte Los número uno Yo te comprendo lo que ahora estás pidiendo Libertad, ahora quieres rehacer tu vida No te preocupes la verdad que yo te entiendo Felicidad yo te deseo Vida mía Se terminó aquella magia que existía Esos momentos tan felices Vida mía Ya no me quieres la verdad que estoy sufriendo Pero aprendí que yo sin ti no moriría Y ahora te vas Ya no pienses que yo voy a ir a llorarte Se te acabó Aquel idiota que moría Por reconquistarte Por reconquistarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video